Un trabajador del sector de la salud en Texas que trató a una víctima de ébola dio positivo en un primer análisis a un contagio del virus, pudiendo ser la primera persona en contraer la enfermedad en territorio estadounidense. La noticia se produce un día después que los aeropuertos estadounidenses comenzaran a controlar a los pasajeros procedentes de los países afectados por la epidemia del ébola. Un trabajador de la salud en Texas que trató a una víctima de ébola dio positivo a un contagio del virus en un primer análisis. Si los resultados son confirmados, el paciente sería la segunda persona diagnosticada con la enfermedad y aparentemente la primera en contraer el virus en suelo estadounidense. Y muchos ven con desconfianza la efectividad de las medidas implementadas para evitar nuevos casos. No parece ser muy serio. Quiero decir, solo le toman la temperatura a la gente. Según tengo entendido, la enfermedad tiene un periodo de incubación cuando no hay síntomas en absoluto. Así que lo que se está haciendo parece más de relaciones públicas que de un problema de salud pública. Por su parte, el FMI pidió no aterrorizar al mundo con las medidas tomadas para prevenir la expansión de la epidemia del ébola fuera de África Occidental y afirmó que la movilización de la comunidad internacional debe servir para erradicar el ébola, no para aislar a los propios países. Gracias. Gracias. Gracias.